No me quieren dejar pasar, permiso, estoy interrumpiendo la foto, permiso, hey, hey, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos aquí en fotografía. No, estamos en premio lo nuestro. Por eso, la fotografía es para premio lo nuestro, hombre. No, pero bien, estás nominado, y no solo estás nominado en categorías urbanas, estás nominado como mejor artista. ¿Eso cómo te va a sentir a ti? Sí, muy contento, me encanta cada año estar nominado, significa que uno es un artista establecido, que no es un artista de moda, que la gente sigue pidiendo la música, increíble, le doy las gracias a toda la gente que nos están viendo, muy agradecido del apoyo de este servidor. Y cuando tú eras un chamaco que estabas empezando en la música, en la industria, que estaban haciendo los mixtapes todavía en Puerto Rico, que eran caseros pirateados, cuando tú estabas haciendo eso, tú pensabas que no tan solo tú, sino el género iba a llegar a este nivel de que tú estás nominado en una categoría tan amplia, mejor artista del año. Soñaba con esta oportunidad, soñaba y todavía la disfruto como en aquel momento de los tiempos de mi amigo Playero. Soñaba con estos momentos y gracias a Dios que me dejó la oportunidad de disfrutarlo y compartir con personas como tú, todos los artistas, los televidentes, una gran bendición. Ahora, estás nominado de esto. Oye, mi Ander, yo siempre estoy conectado a las redes sociales y la gente me manda sus preguntas, me preguntaron, me dijeron, dile, Ander, a ver, ¿cuántos pares de gafas él tiene? Porque siempre anda con gafas puestas. ¿Cuántos pares de gafas tú tienes? Dime la verdad. Tengo como, sin mentirte, no te voy a exagerar, pero tengo como 150 gafas. 150 gafas, esta es la 151. Si quieres ver más, perdí. Y voy a comprar, y esta semana tengo que comprar unas nuevas ahora para los premios. Ah, pues las que te sobren me las zumbas a mí, que yo estoy pelado porque ya me gasté el cheque. Papi, dale, mira, ahí las tienes. Aquí las tengo, ya sabes, nosotros soy yo, gracias, Ander, la leyenda. Este hombre es un modelo de Armani. Ahora sí estamos matando. Amigos de un video, saludos, yo soy Carlos Maconi, muy bien acompañado por Prince Royce, que se está quedando con todo, con todo, y ya llegaste a Premio Lo Nuestro a ensayar. Ah, ¿listo? Así es, listo para Premio Lo Nuestro, de verdad que aquí empezó mi carrera, muy agradecido con Univision, con Premio Lo Nuestro, con los... Bueno, Sergio, Sergio, yo tengo una. ¿Te arrepientes de juntar a todos estos charlatanes? Dile la verdad. Dile, Sergio, dile de nuevo, Sergio, papi. Dile la verdad. Sí, me arrepiento, sí. Así es que ya vieron, muchachos, las leyendas de la salsa, los salsa, Giants, los gigantes. Tú puedes hacer una leyenda también, oye, oye. Es un buen día para celebrar. Para celebrar, es un buen día, es un buen día, para celebrar, para celebrar. ¡Llévate los videos! Es un buen día.